...tenera esa personalidad para poder poner las articulaciones y... A ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, dinos, ¿qué pasó? A ver, primero está hablando con el hermano Tototonte, Benjamín Mora, y ahora, ¿va a ir a Alvaro o qué pasa a Alara? Sí, correcto, ya va Fernando Hernández a Alvaro, hizo la seña, después de ese diálogo que bien mencionas, en una discusión con Benjamín Mora, ahora le reclama, no estaba diciendo nada, le acercó Fernando Hernández, que dio una más, y ya vuelve a Alvaro. No hay nada, a ver, me dice Mendoza, no, no sea así, no se ha manchado, va a ser roja, se va Omar Mendoza, y reclama Mendoza, no te hagas Mendoza. Tito, explícame esto, Tito, explícame. La última vez que vi una jugada así fue, el panfil contra boca, Hugo, en donde, digamos, nos tocaron igual, ahí está, sí, ¿pa' dónde chiquito? Sí, 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 hijo de su madre, pero está, inentendible por parte de Mendoza, es absurdo, es una agresión, es totalmente absurdo que los jugadores cometan una desconcentración de estas características, sabiendo que es inadmisible, es incomprensible, y es una de esas jugadas, que además ya se establece prácticamente todos los reglados.